Para DUNSA es un estímulo muy importante lograr esta certificación de Great Place to Work, lo que la experiencia nos ha dicho durante estos 43 años de historia, que es muy importante para una compañía el desarrollo de su gente. Que no solamente DUNSA se enfoca en sus colaboradores, sino que también se enfoca en sus familias, teniendo muchos planes integrados a través de becas, a través de reconocimientos. Sabemos que no hay empresa perfecta, cada día debemos mejorar, seguimos mejorando y obtener un reconocimiento como el que estamos obteniendo el día de hoy de Great Place to Work, nos motiva más a seguir haciendo de DUNSA una mejor empresa para trabajar. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.